La FEDE Fútbol ha enviado una nota a CONCACAF, esperan que se revise el nombramiento del silbatero guatemalteco Walter López. La Federación Costarricense de Fútbol solicitó a CONCACAF una revisión del nombramiento del árbitro guatemalteco Walter López para el juego eliminatorio del 7 de junio entre Costa Rica y Honduras. En la federación ya habían manifestado su disgusto con este referee tras el juego de la ronda anterior entre Costa Rica y El Salvador, donde este cuarteto arbitral anuló un gol a la tricolor y por eso les molesta que se haga caso omiso a la solicitud. Nuestro presidente ya había solicitado que no se le pusieran a Costa Rica árbitros de esta zona, sin embargo yo creo que las cosas tendrán que ir a más y tenemos que hacer nuestras advertencias de las situaciones una vez más a FIFA y a CONCACAF. Aunque un nombramiento no es apelable, la federación envió su solicitud al director de competencias de CONCACAF para que hagan una revisión del tema. Ahora nos cabe eso, solicitar si se puede anular estos nombramientos, igualmente que el partido contra Panamá no nos parece que sea un jamaiquino el que nos vaya a pitar, siendo Jamaica pues parte del baile en que estamos los seis en la hexagonal. El técnico Jorge Luis Pinto fue otro que mostró su disgusto por el nombramiento de Walter López para el juego ante los catrachos, que corresponde a la cuarta fecha de la hexagonal eliminatoria de CONCACAF. Gracias. 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 Gracias.